En esta ciudad donde vivo Rasco y el beso en el atractivo de siempre En la ciudad de siempre De fin de la semana que me pongo en el cual La bola de la visión de cuando te sensaba tranquilo Ya será tranquilo A la vez y me desprecio a la zona de mi casa Y me piso a mi balanza en esta parte de salud en la casa Subo demasiado hasta las patas de mi calle Y me pongo en la cima de los sitios y mis brazos de frente En esta ciudad donde vivo Me pongo al sol por la carne de la tienda Preparado, vuelvo a la silla y regresivo A tu mundo, saca la voz Me pongo en la zona de la ciudad Yo soy de la ciudad de siempre Como la hable de la sangre A tu mundo, saca la voz Cuando me pongo en la cima de la noche Y a tu mundo, saca la voz A tu mundo, saca la voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!